Comenzaron a despachar los nuevos funcionarios del gobierno municipal, hoy tomaron posesión ante el alcalde Melo Castro. Sabemos el dinamismo, el profesionalismo que tienen estos tres integrantes y bueno, confiando que esta va a ser una decisión sumamente importante para que se materialice las metas del plan de desarrollo. Estamos muy contentos y nos da mucho placer poder presentar estos tres nombres ante Valledupar y que sabemos que tienen también todo el conocimiento político y profesional para ejercer estos dos cargos. Por eso, de manera especial, le damos la bienvenida a nuestra administración municipal. Bueno, lo primero es reunirnos con el equipo de trabajo. Creo que en la mañana o en la tarde de hoy vamos a tener una reunión con todo el equipo para poder mirar cuáles son los temas más álgidos en materia jurídica. Porque es lo que nos va a permitir darle la tranquilidad, no solamente al señor alcalde, sino a todo el equipo de trabajo del municipio, para poder seguir avanzando en los temas coyunturales del municipio. Creo que hay algunos procesos delicados que tenemos que empezar a mirar con mucha sensatez y poder afinar la puntería para que podamos tener muy buenos resultados. Creo que será la tarea principal y creo que en eso vamos a gastar por lo menos una semana revisando cuáles son los temas más importantes y que se requieren con prontitud para que el desarrollo de la administración no se detenga. Soy un abogado especialista en Derecho Administrativo con maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Cumplí un ciclo importante en la Defensoría del Pueblo Regional Cesar como Defensor del Pueblo Titular. Posterior a ello, concursé para el cargo de Contralor Municipal de Valledupar, el cual ya todos conocen la historia de esa situación que nos conllevó a una defensa ardua ante las instancias judiciales. Pero antes de ello, pues, ocupé algunos cargos como contratista en la Contraloría Departamental del Cesar. Fui jefe de control disciplinario de la administración del doctor Cristian Moreno Paneso. Geniero civil, especialista en proyectos, y lo asumo con mucha nobleza y humildad, pero con toda la responsabilidad que conlleva estar enfrente de la Secretaría de Obras del municipio de Valledupar. El alcalde lo mencionaba, hay grandes retos y hay grandes metas en el plan de desarrollo, y esperamos y estamos con toda la disposición para cumplirlas una a una, porque sabemos que de una u otra forma las obras generan desarrollo social y económico. Bueno, hay una directriz importante del señor alcalde, y él lo mencionaba, y es que aquí no queremos obras inconclusas. Vamos a coger todos esos proyectos y vamos a reorganizarlos y vamos a darle finalidad a cada uno de ellos, y obviamente, pues, empezando con todas estas grandes obras que están dentro del Pato Cesar Guajira, como el alcantarillado pluvial, que lo mencionaba el señor alcalde. Tenemos la represa, tenemos el centro de bienestar animal. Hay muchas obras importantes que tenemos que llegar a materializar con el acelerador a fondo, porque sabemos que el enemigo de la administración es el tiempo. El principal objetivo que asumimos como al frente de la dirección del área metropolitana es hacer de esta entidad más cercana a los territorios de los cinco municipios que la integran. Valledupar, como municipio de un núcleo, es un municipio, la ciudad, capital del departamento, que a la vez le presta unos bienes y buenos servicios a los municipios que integran como tal la región y que integran el área. Entonces, creemos que vamos a hacer una muy buena labor con dinamismo, con la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y los indicadores socioeconómicos de la comunidad, de estos cinco municipios que hoy integran el área. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.